Aunado a todos los preparativos de las fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol, el día de hoy nuestras cámaras pudieron captar a algunos trabajadores a las afueras de la parroquia dando mantenimiento a la misma, ya que en semanas anteriores habían estado realizando restauraciones en el techo de la misma, con la finalidad de que los propios y visitantes tengan una grata visita a nuestra iglesia de Santiago Apóstol. Estén pendientes a nuestras redes sociales ya que les estaremos actualizando información de estas festividades. Por el momento te compartimos que el día viernes 21 de julio a las 12.30 horas habrá una exposición Puebla Classic Tour 2023, a las 5 de la tarde exposición de pintura Casa de Arte Alebrijes en el interior de la Presidencia Municipal, una hora más tarde en el Complejo Cultural y Deportivo Chignahuapan habrá un concierto de piano y guitarra, con esto se cierra el día viernes. ¡Gracias!